Unos 250 estudiantes internacionales que cursarán sus estudios en la Universidad de Córdoba han sido recibidos esta mañana en el ya tradicional Welcome Day. El rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez, les ha dado la bienvenida. Dar la bienvenida a los estudiantes universitarios de toda Europa a una ciudad como Córdoba con cuatro declaraciones patrimonio de la humanidad y una universidad magnífica dentro de esta ciudad pues yo creo que me parece que estamos en el sitio idóneo para que ellos aprendan mucho el conocimiento pero al mismo tiempo también que aprendan mucho de la historia y de los valores que tiene esta ciudad. Vienen aquí, también eso hace que nuestros estudiantes conozcan a esos compañeros y conozcan sus universidades y tengan también ganas de salir. Tenemos que ir en la doble dirección, recibir y salir nosotros. Desde mi universidad, en realidad desde la UNC en Córdoba, proponía esta de la universidad y la verdad que me pareció muy interesante por la calidad histórica que tiene Córdoba realmente me pareció muy interesante conocerla desde allí y no me pude quedar con las ganas y quería venir, me pareció su calidad educativa interesante la gestión cultural me pareció una cuestión sumamente innovadora que es lo que no tenemos en Córdoba así que me interesó mucho venir a conocer y la verdad que esto de hacer un poco materias de todas las cosas está sirviendo un montón para complementar mi carrera de sociología así que nada, estoy súper contento, me pareció un destino súper atractivo realmente para poder expandir mi campo de vista desde el horizonte de la sociología. La parte lúdica del evento ha consistido en una actuación de la universidad auspiciada por la Cátedra de Flamencología de la UCO acercando el flamenco a los estudiantes internacionales. Posteriormente ha tenido lugar una catá de vinos de Montilla Moriles organizada por el Aula del Vino así como una degustación de salmorejo, queso y flamenquín ofrecida por la Cátedra de Gastronomía de la UCO. La jornada ha terminado con un perol de confraternización. Bienvenidos a la Universidad de Córdoba. Aplausos Gracias.